Vea este sábado en Mujeres al Borde. Isabela Aracena, nuestra hija. No crean que tenga una vida perfecta. Tengo muchas pruebas. ¿Pensabas en irte a tu casa a ser mamá y esposa un tiempo? Sentía que no hacía nada bien, que yo tuve que irme a casa de mi papá. ¿Qué fue lo más retante para ti de pasar por un divorcio? Bueno, porque yo quería ser feliz, yo no estaba siendo feliz. Mujeres al Borde, cada sábado a las 11.30 de la noche, por Telesistema, un canal de emociones.